Si deseas pintar tus sueños, iluminar tu vida, renovar tu espacio, disfrutar del momento o construir tu futuro, lo puedes hacer porque lo mereces y en Colón o Construcción encontrarás lo que necesitas para lograrlo. Y te premiamos por tu preferencia. Con una de las 15 tarjetas con medio millón de colones para impulsar tus sueños. Gracias.